¿Por qué robé el Banco Río de Acasuzo? Yo no estoy en contra del capitalismo. Lo único es que querían un cachito de su negocio. Comenzó todo como una aventura. Yo no robaba, nunca robé. Y si no es perfecto, no me meto. Y me presentan al de la idea. Si hacemos el túnel apropiado, nos conduce directamente a las bóvedas del banco. Yo nunca había hecho un pozo más que para plantar una planta de marihuana. Cada uno pone una línea y dice de acá para acá está bien y de acá para acá está mal. Se convierte en un vicio también el robo y el delito. Toma el juicio. Como cubrir un vacío, no sé de qué, pero es algo que me estaba faltando. A mí me preguntan, ¿vos robaste? No. Lo tomé como un trabajo. Nadie nunca había hecho algo así. Como si fuera una película. Un bigote postiz, un kippah, unos anteojos. El hombre del traje gris. Una de las cosas fundamentales que tienen siempre los ladrones y por eso caen presos es el ego. Un efectivo policial que ingresó me dijo se evaporaron. El robo más espectacular de la historia criminal argentina. Algunos lo denominaron el robo del siglo. No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No! No, no navegamosacos. Nunca taríamosmembrosos a nuestra película. No, no navegamos por esto. Todos nuestros amigos que están bezos hay aquí. Gracias.